A veces nos toca transportarnos a algunas casas que tienen un mejor internet y no es lo ideal, pues ya al llegar un internet de alta calidad nos beneficiaría en muchas cosas, porque desde mi casa yo haría, se me ingeniaría o me atrevería a hacer mi especialización. Y con esa llegada de internet de alta calidad nos beneficiaría a toda la comunidad, porque con ella podremos comunicarnos con familiares, podemos realizar nuestras clases, los profesionales se podrían destacar. Los estudiantes no necesitarían transportarse de un lugar a otro, porque tendrían el internet en su casa, dentro del cual llevarían a cabo sus tareas, sus proyecciones. Igualmente a los profesores que les toca cumplir con su labor de manera virtual, también les facilitaría muchas cosas. Me ha servido para dar mis clases, culminé un semestre con la ayuda de ese internet. Mejor conectividad, para tener la información a la mano, mejor dicho. Doy gracias al Ministerio de las PID por tenernos en cuenta el corregimiento de Guacoche con la llegada del internet de alta calidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!